Todos los cristianos del mundo Esta enorme iglesia, catedral, basílica, no sé, pero es un hombre que tuvimos la suerte de estar en elante adentro es realmente maravillosa y la gente con el sabor religioso que tiene y la fe que tiene y la credibilidad de este acontecimiento lo invierte y la fe que fallece es realmente, es emocionante, esta de aquí esta de aquí, es una cosa que a uno le faltan palabras para expresar todo lo que hay aquí, ustedes pueden ver allá al final se ve una enorme iglesia que levantaron la verdad ultima que debe ser para unas dos mil personas siquiera y todo este espacio, todo este espacio de vida como una persona, como un mundo que viene de distancia Sátima Gracias Señor por estar Dejamos al Señor que saibamos fazer de nuestra vida oración y la ovemos en todos los momentos, sobretudo en todos los momentos